para empezar a hacer estos primeros pasos en patinador ya dejaríamos la huella de un lado y vendríamos a buscar un espacio mucho más amplio empezaríamos con el impulso apoyándonos con el canto interior del esquí una vez hecho este impulso ya trasladaríamos todo el cuerpo en el otro esquí en el que desliza y así seguidamente ya para empezar a buscar un poquito de velocidad igual que un patinador de hielo lo que pasa que en este caso nosotros ya después de haber hecho los pasos introduciríamos los bastones simultáneamente para ir ya a buscar esa velocidad que queremos coger